Nuevamente, buenos días, diputados y diputadas. Por economía parlamentaria expongo lo relevante de este punto de acuerdo, solicitando la inserción íntegra en el diario de los debates. En las elecciones federales en México, correspondientes al proceso electoral 2017-2018 y tras evidenciar el hartazgo y el rechazo por parte de la ciudadanía por la corrupción, la inseguridad y el escaso crecimiento económico que existió en los gobiernos anteriores, el pueblo se decidió y el pueblo votó por un cambio, un cambio verdadero en todo nuestro país. El actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como los diputados, las diputadas, senadoras y senadores de la coalición, juntos haremos historia. Acorde con el discurso que les diera el triunfo, iniciaron sus labores legislativas adoptando y materializando 50 alineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, destacando la reducción de sueldos y prestaciones extraordinarias a los altos funcionarios públicos. A pesar de los cuestionamientos en torno a que la política de austeridad pudiera vulnerar los derechos laborales de los servidores públicos, se debe ser enfático que ya está normado el hecho de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la república conforme al artículo 127 constitucional. Este artículo, al referir que ningún servidor público podrá percibir más que el presidente de la república, contempla a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como aquellos pertenecientes a los órganos autónomos y demás entes públicos. No omito mencionar que, si bien es cierto, este precepto legal ya regulaba que ningún servidor público debía ganar más que el presidente de la república, también lo es que el poder judicial, el cual es el encargado de vigilar la aplicación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como algunos órganos autónomos y demás entes, ya transgredían este artículo al ganar más que los anteriores presidentes. Lo que pasa es que todos nos acostumbramos a ello y que cada quien hacía lo que quería en este país y cada quien agarraba de lo que podía. Pero a partir del primero de julio esto cambió. Sin embargo, las inconformidades ante este tipo de políticas no se hicieron esperar. Toda vez después de publicarse en el diario oficial de la federación el decreto por el que se expide la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues todos sabemos la lluvia de amparos que se dejaron caer, presentados principalmente por trabajadores del poder judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió suspender la aplicación de la ley en comento, ello en el entendido de que dicho ordenamiento violentaba según su dicho la división de poderes, no, no violenta la división de poderes, violenta su bolsillo y violenta el nivel a que estaban acostumbrados a gastar y también en algunos casos a pedir. Además de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia al redactar la acción de constitucionalidad contra la reducción de salarios incurren en la grave situación de ser juez y parte y son los propios ministros quienes son los encargados de impartir la justicia y violenta lo establecido en los artículos 39, 40, 41 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El mantener sueldos tan exorbitantes en un país donde viven más de 53 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 9.4 millones están en pobreza extrema, evidencia que los servidores públicos están dejando a un lado la voluntad del pueblo de ya no dar continuidad a los abusos y a los excesos del poder. Con un sueldo mensual de uno de estos ministros quizás se pueda hacer una vivienda para toda la gente que vive en situación de calle, para la gente que vive en Chiapas o en Oaxaca, para algún damnificado, ¿no lo creen? Con esta ley no se está evadiendo en ningún momento la esfera de las competencias y atribuciones, únicamente se les está reasignando su sueldo conforme a lo que manda la propia constitución. Es necesario que el Poder Judicial considere implementar la austeridad, voltea a ver el pueblo lastimado, el pueblo dañado, el pueblo con hambre en el que también ellos viven, como un principio de beneficio para los habitantes del país. Es momento de levantar la voz, de tomar decisiones y de acabar con la burocracia, esa burocracia que impera en nuestro país. Recordando las palabras de don Benito Juárez, mi deber es no atender a los que sólo representan el deseo de un corto número de personas, sino a la voluntad de la Nación. La voluntad de la Nación ahora nos pide que quitemos los excesos. De ninguna manera se está desconociendo la importante labor de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente se les recuerda que no puede haber un gobierno rico con un pueblo tan dañado, con un pueblo tan lastimado y con un pueblo pobre. En mérito de lo anterior, someto a su consideración como de urgente y obvia resolución este punto de acuerdo, por el cual se exhorta respetuosamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en su actuar consideren la austeridad como un principio en beneficio del pueblo de México para el cual trabajan. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada.